Buen día, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos. Bueno, después de un tiempo largo que empezamos con esto, ya hace casi un año que diseñamos el proyecto que ahora los chicos van a contar, que ya es ordenanza, que viene a incentivar para que los deportistas amateur puedan ser financiados por la municipalidad. Venimos de una historia larga, donde sabemos el esfuerzo que hacen los deportistas, sabemos que el esfuerzo que hacen para viajar, para comprar herramientas y para entrenar todos los días y lo difícil que es para algunas disciplinas profesionalizarse. Y el municipio siempre ha estado colaborando con eso. Bueno, en un momento se tornó un poco distorsivo y hoy queremos institucionalizar esa instancia mediante concursos abiertos. Así que, para ser exacto, que es un proyecto de ordenanza que diseñamos hace un año, que estuvieron los clubes presentes, los presidentes de los clubes firmaron, firmaron deportistas, firmamos nosotros, firmaron concejales. Bueno, y hoy se ve la luz, es el Fondo Municipal para el Fomento del Deporte Amateur. Así que, se van a abrir las fechas de inscripciones, los dejo con Guille y con Damián para que les cuenten con exactitud cómo presentarse y de qué forma. Bueno, muchas gracias. Después, como decía Camilo, de mucho trabajo, más de un año y de un proyecto que viene a partir de la Dirección de Deportes y Guillermo gentilmente lo abrió para que lo trabajáramos en el Consejo. En el Consejo, nuestro bloque lo es propio, le hizo las modificaciones que quería conveniente y con el apoyo, y esto hay que remarcarlo, con el apoyo específico, tanto de Camilo, que está acá presente, como de Ricardo, que nos dijeron, denle para adelante, háganlo como usted crea que debe ser establecido, y así fue. Lo trabajamos y a fin de año, no sin algunas piedras en el camino de la oposición, lo quiero decir porque fue maltratado este proyecto, pero es un proyecto fundamental para el deporte. Es un proyecto que va a cambiar algunas cuestiones, porque estamos, como decía Camilo, institucionalizando la ayuda. Estamos haciendo que el deportista, más allá del gobierno que esté de turno, tenga una herramienta. Y quiero hacer una aclaración puntual. Es para el desarrollo del deporte amateur competitivo. Esto es para aquellos deportistas que tienen posibilidades de trascender en esos años de formación, donde quizás menos apoyo pueden conseguir, a través de esta ordenanza sí lo puedan obtener. Para ir ya directamente a la ordenanza, se basa en dos aspectos fundamentales. Una, en el apoyo, en el desarrollo del deportista amateur, y a su vez, en el acompañamiento a los clubes. ¿Cómo? A partir de la presentación de proyectos. Cada uno de los deportistas amateur que estén en este proceso de desarrollo, que estén en las primeras instancias competitivas de elite, pueden presentar sus proyectos con sus antecedentes y lo que necesitan a futuro. De ahí, una comisión evaluadora, que ya Guille va a decir cómo va a estar compuesta, va a determinar qué monto y en qué concepto va a ser otorgada la ayuda. Y por otro lado, también para los clubes, que también, a partir de la presentación de un proyecto, va a ser evaluada por esta comisión y va a ver cuánto dinero puede destinar. Queda claro, tenemos un monto determinado por ordenanza, que del 1,5 del presupuesto de fuente 110, es decir, de libre disponibilidad, que para este año va a ser de cerca de 6.400.000 pesos. Creemos que para arrancar es un monto realmente importante, así que depende de la demanda, también va a ser la cantidad de dinero que podamos otorgar a cada uno. Fundamental, antes de finales de febrero, tienen que estar presentados ya los proyectos, así en marzo la comisión evalúa y podemos ya otorgar los fondos. En líneas generales, este es el proyecto. Después hay cuestiones más para dialogar, que ya lo haremos con los clubes y los deportistas, pero básicamente ese es el alma del proyecto. Bien, bueno, gracias Dami, gracias Camilo. Y bueno, para ir cerrando, este es un proyecto que realmente hace muchos años que venimos deseando construir y poder ponerlo en marcha, y me refiero al cuerpo de profesores, hay otros municipios que ya hace rato que lo vienen haciendo y le dan muy buen resultado. Esto era una cosa que, bueno, creemos que va a ser muy bueno y va a marcar un antes y un después. Más allá de que, como bien decía recién Camilo, tratamos de apoyar y de acompañar a todos los deportistas por ahí, de esta manera se nos va a hacer más fácil y vamos a poder apoyarlo mejor. Como bien decía Damián, esto es el puntapié inicial, como para que ya empiecen a presentar los proyectos, y hay una comisión evaluadora donde va a estar integrado, bueno, por Damián Di Marco, parte de los concejales, Cintia Monassi, es una profe que está relacionada y conoce el deporte de salto desde hace mucho tiempo y que se maneja en la parte deportiva de hace muchos años, y bueno, institucionalmente conoce bastante la realidad de los clubes, entonces va a estar también de apoyo o de consulta y participando de este grupo de trabajo. Así que bueno, como recién decía también Damián, evaluar los proyectos, ver en qué condiciones están cada institución como para presentarlo y si pueden acceder a este proyecto, y bueno, saber que tienen dos instancias, una primera instancia en enero y febrero, y julio y agosto otra instancia para presentar, el 60% del presupuesto se va a destinar para la primera mitad del año y el 40% para la segunda. Una pregunta, a vos Damián, sobre todo. Los que no están federados o no pertenecen a una institución, los deportistas van a estar sueltos, también tienen posibilidad de acceder a esta ayuda, porque por ejemplo, te doy un ejemplo, hay algunos que son federados, pero fuera de acá, por ejemplo, la gente de taekwondo, de kingboxing, de karate, normalmente no pertenecen a la institución, les prestan la institución para practicar. Eso quiero saber. Sí, perdón, Damián, ¿puedo responder? Sí, en ese caso, ese tipo de deportes va a depender de la dirección de deportes, porque este fondo también lo aclara, que la dirección de deportes puede hacer uso para desarrollar el deporte amateur en diferentes situaciones. Así que bueno, creo que esa es un poquito la respuesta a la pregunta. Y para aquellos que no estén, que por ejemplo, un atleta que no tiene una representación de un club de nada, obviamente tiene las puertas abiertas, de hecho, ciclistas, es para todo el deporte. Cada una de las partes del deporte está implicada. Y si no, y si no está encuadrado, algo que a priori fue criticado, pero para nosotros es fundamental. El municipio también puede presentar proyectos para abarcar deportistas o instituciones que por ahí no estén dentro del encuadre primario, sí lo podemos hacer por dentro del municipio.